Hola, lo que quiero hacer en este vídeo es mostrarles cómo preparo el yeso cerámico y el yeso y formo el molde con la cera en su interior utilizando la mesa de vibradora. Ahora esta va a ser la primera vez que uso la mesa de vibradora, así que no tengo idea cómo va a resultar este asunto. En otro vídeo donde les enseñé a fabricar la mesa de vibradora quedó algo pendiente y ahora les voy a mostrar lo que hice para corregir esas cosas pendientes, lo resorte era muy delgadito, muy fino, así que fabriqué unos con una alambre de acero que tenía y estos son bastante gordos y duros, por tanto la vibración no va a ser demasiado, pero sí suficiente como para que se mueva toda la mezcla. Es un elemento que agregue, o terminé, y luego coloqué estas marcas que son, permiten sujetar la pieza encima de la vibradora sin que se salga, sin que se mueva para todos lados y el tamaño es justo para una lámina de azulejo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo primero, será pegar el tubo en su posición sobre el árbol de cera, en la posición precisa, lo voy a pegar con silicona por todo alrededor de manera de fijarlo ahí, vamos a tener que esperar que se seque la silicona, así que ahí va a haber un corte, y una vez que esté seco, entonces vamos a preparar la mezcla de yeso cerámico y la vamos a revolver, la vamos a mezclar y la vamos a introducir aquí en el tubo, y una vez que esté a una suficiente altura el yeso dentro del tubo, vamos a encender la vibradora, para que se vayan generando, se eliminen las burbujas de aire y se rellenen todos los espacios abiertos en las piezas, que son piezas pequeñitas con mucho detalle, entonces necesita que el yeso cerámico llegue a todos los rincones, eso sería, voy a hacer un corte ahora y voy a traer el avento para sellar, cerrar, para pegar el tubo ahí a la cerámica, bien, entonces lijamos bien el tubo en el borde ahí, para que pegue bien la silicona, lo instalamos, es equidistante de todos los elementos de cera que hay en el interior, luego comenzamos a echarle la silicona, ok. 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 Como es el, como la base del tubo no es perfectamente parejo, hay cierta, hay cierta, hay cierta, hay cierta, hay cierta, hay cierta, hay cierta. Los cortes son disparejos, la silicona tiende a entrar por debajo del tubo y por tanto le da más superficie de agarre ahí. Ok. Entonces la imperfección en este caso es ventajosa. Ok. Entonces ahí vamos a dejarlo ahí unas varias horas digamos para que se seque bien, quede bien pegado. Una vez que esté bien sólida la silicona, ahí vamos a ir, así entonces podemos introducir la mezcla. Por ahora lo que puedo hacer es empezar a pesar las partes, conociendo el volumen que ocupa el tubo, y descontando el volumen del, de la, de la cera, ahí con eso calculamos bueno cuánto material tenemos que preparar. Y bueno eso va a ser ahora, a pesar las, el yeso cerámico y la, el cuarzo. Ahora vamos a echar el cuarzo. El polvo de cuarzo no es nada bueno, pura contaminación. El polvo de cuario. O. Gracias. Voy a ponerlo. Bien, ahora que tenemos los dos polvos juntos, vamos a devolverlos muy bien para que se integren el cuacho con el yeso en forma perfecta, con una buena, muy buena distribución de partículas, que no queden restos de yeso solo por un lado y restos de cuacho solo por el otro lado. Tienen que estar muy bien distribuidas las partículas. Así que hay que devolver bastante bien y por un buen rato. Esta mezcla debería darnos un volumen de aproximadamente un poquito más de tres litros de mezcla. Está formado por un kilo ochocientos de yeso y dos kilos setecientos de cuarzo. Y esto lo vamos a introducir en dos litros de agua aproximadamente. Se están digregando realmente los montoncitos de yeso y casi no se distingue la diferencia entre yeso y el cuarzo. El cuarzo no es cuarzo en polvo, es cuarzo de partículas de un diámetro determinado. No puedo decir cuál es el diámetro porque no tengo una numeración, solo sé reconocerlo. No puede ser cualquier tamaño de partículas de cuarzo. Si son muy finitas no hace bien su trabajo. Y si son muy gruesas tampoco. Ahí está. Ahora la mezcla la vamos a hacer en esta batea. Porque la otra batea es muy chiquitita. Entonces vamos a separar esta mezcla en dos partes. En otro recipiente para poner el agua aquí. Y después vamos echando el yeso lentamente en el agua para que se forme la mezcla. No se echa el agua al yeso, sino que se echa el yeso al agua. Y no se debe mezclar, no se debe batir el yeso o si no se endurece demasiado rápido. Ya. Entonces ahora lo ponemos en nuestros bateas y nos preparamos para hacer la mezcla. Todavía no está bien seco todavía la silicona. Así que tengo que esperar otro poco más para que esté bien seco. Y ahí recién podemos tirar la mezcla. Si no se puede salir, se puede soltar el tubo y se empieza a salir por un lado la mezcla. Ya. Hagámoslo entonces. Primero que nada vamos echando la mezcla de yeso. A poquitito. No. 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 Bien. Quedo con un poquito exceso de agua, así que mi cálculo no estuvo bien esta vez, pero a ver si es mejor que quede. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que no debía ocurrir es bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo esperaba un mejor resultado con la máquina de servir ahora, que se notaran que salieran las burbujas, pues la verdad es que no se notó mucho. Y con la mesa vibra ahora se salió por acá un poquito de... Después te lavar y se salió un poquito del material. Pero funcionó. Una vez que esté bien seco y... Hayamos sacado... La cera y pongamos el metal fundido adentro. Ahí veremos cuál fue el resultado. ¿Qué tan bueno resultó este moldaje? Ahí está. Ahí está. Y para que se seque primero al natural por varios días, una semana ojalá... Y después... Y después vamos de a poquito calentándolo en el horno ahí grande para que se seque más profundamente. Le saquemos la cera que está en el interior. Y luego le damos una secada profunda para quitar todos los restos de humedad o cera que hay adentro de los espacios que ocupan la cera. Y no olviden de suscribirse al canal, darle un me gusta al video, compartirlo con sus conocidos y muchas gracias por venir a ver el video. Chao, chao.